Luego de que Javier Torrente quedara fuera del León por los malos resultados del equipo en lo que va de la apertura 2017, la directiva anunció que Rubén Ayala, será el técnico interino. A través de su cuenta de Twitter, los panzas verdes anunciaron el interinato del ratón Ayala, quien se hará cargo del equipo durante esta fecha FIFA y también dirigirá el partido de Copa MX ante Alebrijes de Oaxaca. Torrente dejó al equipo en la decimocuarta posición con 7 puntos gracias a dos victorias y un empate en las siete jornadas que se han disputado.